La ciudad de Miami extendió hasta el 2021 un programa que permitiría a dueños de restaurantes colocar mesas en las calles y en las aceras. ¿Cómo lo han tomado los dueños de restaurantes? Laura Molina salió a investigar. Adelante. Así es, el propósito de este programa es ayudar a los restaurantes locales a aumentar su clientela y a la vez mantener el distanciamiento social. La comisión de Miami votó a favor de extender el programa de cenas al aire libre hasta enero del 2021. Esto permite el cierre de calles y estacionamientos para poner mesas. La extensión del programa que debía terminar en agosto fue una iniciativa del comisionado Ken Russell. La crisis que tenemos de salud es ahora con el COVID-19 y todo, pero la crisis de la economía va a continuar. Tenemos que extender este programa. Dueños de restaurantes en Coconut Grove están complacidos con la extensión que les permite tener más mesas afuera después que pasen las lluvias de agosto. Ahora es un poquito más difícil con la lluvia y el calor y queremos que en el futuro a tener más gente afuera y más espacio. La extensión de este programa nos ayuda grandemente porque hay veces que tenemos que cerrar completamente debido a las lluvias del verano. La calle Fuller en Coconut Grove fue una de las vías que fueron cerradas al tránsito. Entre los negocios beneficiados está el bar y restaurante Barracuda que lleva abierto más de 25 años. Hemos decidido construir y pintar estas mesas para poder sentar a nuestros clientes manteniendo el distanciamiento. Tenemos más mesas adentro que esperamos colocar esta noche. Varios restaurantes en la pequeña Habana también le están sacando provecho a esta iniciativa, aunque hasta el momento solo están utilizando las aceras para colocar más mesas. Ya varias ciudades en el sur de la Florida han implementado este programa y se espera que se extienda a lo largo del condado Miami-Dade. Yo soy Lara Molina, reportando para América Noticias.